Mira, 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 si vengo, no sé si sienta ahí tranquilita porque no teníamos nada que hacer. Oye, esta cámara que no puedo tocar no van a se marear. ¿Lista la puerta? ¿Qué es que no pensamos a la boba? ¿Y cómo le das a Manuel? ¿Así? No, Manuel le das ahí en el dedito. ¿Y la gente había agarrado la oreja? Ahí viene. ¡El oso! No, no, ahorita es adulto. El perrito, oso. Lo que le hace a oso. Pero no es el perrito. Bueno, ahí está, pues. Apágale, bótale entonces. Y ahorita sí, así, así, así por arriba. ¿Qué es lo que me dijo hoy? ¡Hawaii, qué rato! ¡Qué rato! ¿Estás cargada para mañana? No, voy a dejar. Sí, cuando la vas a cargar. ¿La filma? ¡Calleramos a la playa, huevona! ¿Te lo buscas una cargadita? ¡Claro! ¿Qué es lo que me dijo? ¿La que estás cargada? ¡No, no! ¿Estoy la cargada para mañana? ¡No, yo! ¡Ok! ¡Uno! ¡Está matando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Atra vez de ir a... ¡Yes, Mickey! ¡No, yo! ¿Cómo do you call it la playa, la playa? ¡Callerón! ¿Qué? 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 ¡No, mira! ¿Qué? 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 pero no me gusta decir baby oh baby oh baby you know you are the one you are the one the one you are the one baby 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 oh yes oh baby oh baby 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 you are the one baby baby oh